Hola que tal genios grandes de Gernetra Actual, como estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de actualidad Estamos aquí de vuelta con los lanzamientos del mes Y estamos en el mes de junio, mes del E3 Un mes importante y mes que normalmente suele ser habitual Y lo vais a ver aquí de hecho en este vídeo Que los lanzamientos aflojan un poquito el ritmo Sigue habiendo alguna cosa interesante, siempre hay algún lanzamiento que está bien Lo vamos a ver aquí ahora y lo vamos a comentar aquí ahora Pero normalmente al estar el E3 de por medio Pues hay ahí unas semanas un poco más de tranquilidad Algo completamente lógico Y que aún ya sí, como digo, pues siempre hay alguna cosita que merece destacarse Y que vamos a ir comentando aquí a lo largo del mes Vamos a hacer como siempre Vamos a empezar con los lanzamientos que según mi criterio Y según mi gusto personal también son más importantes Y luego también pues en la parte final del vídeo Pues haremos algún lanzamiento, mencionaremos alguna cosita Que también sale ahora en el mes de junio Pero que entiendo que está un poco más en segundo plano ¿De acuerdo? Pero bueno, aún ya sí, como digo, pues un mes que suele venir un poquito más descargado Por lo menos en cuanto a triple A's Sabéis que hemos tenido una primera mitad de año ya con lanzamientos importantes Multiplataformas, de desarrollos de mucho presupuesto Y ahora pues la cosa viene un poquito más tranquila, se podría decir Pero bueno, vamos a ir comentando aquí el tema Y a ver qué tal va la cosa Pues el E3 que por cierto lo comentaremos también aquí Pero comienza este fin de semana El sábado es la primera conferencia De todas maneras esta semana probablemente Haré algún vídeo previa del E3 Quizá pues como empieza el sábado el E3 Lo que son las conferencias importantes Pues quizá el viernes, que es el día de antes No lo sé seguro, pero quizá el viernes que es el día de antes Pues haga un poco aquí la previa del E3 En el canal, pero eso lo comentamos ahora después ¿De acuerdo? Vamos a ir un poco al tema, vamos a ir a lo importante Y vamos a empezar con un lanzamiento que sale solamente en 3DS Y que es la segunda parte de un RPG Que tuvo una tiradita muy corta en su primera entrega Y que posiblemente va a ser el mismo caso con este Persona Q2 Persona Q2 Que sabéis que es un dungeon crawler La primera parte era exactamente igual Y utiliza pues personajes de la saga Persona Para hacer un juego de mazmorras De los cuales pues ha habido muchos a lo largo de los años Sí que es cierto que dentro de los RPGs Pues es un subgénero Para un público muy muy concreto Son RPGs duros De muchísimo farmeo Y quizá pues no es un juego para todo el mundo Para nada, ¿no? Pero quiero decir con esto Con lo de tiradita corta Que he dicho hace un momento Que a quien le interese persona Q2 Que se haga con él rápido ¿De acuerdo? Que se haga con él rápido Porque este es un juego que va a tener una tirada muy corta Yo estoy muy en duda con este lanzamiento De hecho, precisamente por eso Y ahora mismo tampoco es una prioridad Es un juego que no voy a jugar a corto plazo para nada Pero son juegos estos que tienen una tirada tan corta Que a lo mejor en cuanto desaparecen de las tiendas Dentro de un par de meses Se dispara el precio al doble o al triple Es habitual con este tipo de RPGs Que el precio pues se venga muy arriba, ¿no? Así que bueno, día 4 de junio En el momento que estéis viendo este vídeo Que de hecho yo lo estoy grabando en día 4 Pues ya ha salido el juego ¿Vale? No sé si este vídeo lo vais a estar viendo en día 4 O en día 5 Va a ser o 4 por la tarde O 5 al mediodía Pero bueno, en cualquier caso Tanto si es una cosa como si es otra Que sepáis que ya ha salido Persona Q2 También día 4 de junio Y este pues es un MMORPG Que lleva ya varios años en marcha Y que parece que tiene una comunidad bastante activa Elder Scrolls Online Sale a la nueva expansión Que se llama Elsewhere Y es una expansión Que parece que introduce una nueva clase Nigromante Que lo de Nigromante Pues os puede sonar ya también De otros RPGs a lo largo de la historia Pues llega ahora la clase Nigromante A Elder Scrolls Online Y bueno, pues también con nuevas zonas Nuevos desafíos Nuevas mazmorras Lo típico, ¿no? Cuando meten una expansión en un juego de este tipo Pues suelen introducir bastante contenido Más que nada para que la gente se anime a comprarlo Si no metes contenido No se lo compra nadie, ¿no? Ni siquiera la gente que esté habitualmente día a día Ahí picando piedra en el MMORPG en cuestión, ¿no? Así que expansión Elsewhere Que esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One Este sabéis que es un MMO Que tiene también versiones en consola Y también tiene comunidad en consola Y bueno, aquí desde el día 4 de junio De lanzamientos así más o menos Que a mí me parezcan interesantes No tengo nada apuntado ya hasta el día 18 Esas dos semanas de parones precisamente por el E3 ¿Vale? El E3 que es este fin de semana Desde el... Lo que son las conferencias Van a ser desde el día 8 hasta el día 11 La primera que va a ser la de Electronic Arts El sábado Día 8 Y la última de las importantes Aunque no es conferencia en el escenario Pero digamos que la última transmisión importante Es la de Nintendo Que es el martes día 11 por la tarde Entonces en ese margen de 3 días Evidentemente no hay ningún lanzamiento importante Y toda esa semana a partir del 11 Hasta el fin de semana siguiente No este, sino el fin de semana Del 15-16 Hasta ahí pues hay 4-5 días Que están abiertos al público Que la gente pues puede ir a probar juegos En las cabinas que hay montadas y tal ¿No? Entonces digamos que es una semana completa De E3 Y entonces pues no suele haber ahí ningún lanzamiento Entonces saltamos al día 18 Con Bloodstained Ritual of the Night Koji Igarashi Una de las mentes de la saga Castlevania Y esto pues es una especie de... ¿Cómo decirlo? Se viene comentando este juego como un poco La continuación espiritual Un poco una secuela espiritual O un juego en la línea espiritual De lo que fue Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night En este caso Bloodstained Que ya hubo un aperitivo hace un tiempo Con Circle of the Moon Que es un aperitivo que salió Un pequeño jueguecito Que salió a 9,99 Para un poco que la gente fuese calentando motores Pero este es el lanzamiento gordo Este verdaderamente es Bloodstained Que sale a un precio de todas maneras reducido De 40€ Reducido digo por lo que suelen moverse Los lanzamientos a día de hoy en plataformas actuales Y este sale en multiplataforma Este sale en todas las plataformas PC, Xbox One, PC O sea, PC, Xbox One, PlayStation 4 Y Switch Y nada pues un aspecto gráfico Casi un poquito 2D y medio Yo tengo que comentar Que del apartado de este gráfico Así un poco como 2D y medio En Castlevania Nunca he sido muy fan Nunca he sido muy fan Yo prefería más el tema Dos dimensiones puras Con píxeles Y con sprites y demás Pero bueno En cualquier caso Pues tiene muy buena pinta Y este pues habrá que probarlo Este quizá de toda la lista Que tenemos aquí Pues es La máxima prioridad No digo tampoco Que no haya otros Que no me interesen Pero este quizá sería La prioridad más interesante Día 21 de junio Tres veces después Tenemos Crash Team Racing NitroFuel Que bueno Hemos tenido ahora En el mes de mayo También el lanzamiento este De Sonic Team Racing Que parece ser Las primeras recepciones Han sido Que es un juego divertido Pero no llega al nivel De All Star Racing Transform Que es precisamente Lo que creo que comenté En los lanzamientos Del mes de mayo Que un poco La duda que me generó De ese juego Es que quizá ya La saga había tocado techo La saga Sonic and Racing All Star Y con este Crash Team Racing Pues no sé qué deciros Me da la sensación De que está habiendo Demasiados juegos De carreras de karts En los últimos años Lo digo tal y como lo pienso Es un género Que históricamente Ha tenido Algún que otro lanzamiento Con cuentagotas Y en los últimos años Pues está habiendo Alguno más Lo cual me parece bien Porque es un género divertido Pero al final Hay que elegir Es decir Al final Quien haya comprado Sonic Team Racing No va a comprar Crash Team Racing Y viceversa No sé Es un juego Que voy a esperar A ver qué recepción tiene Crash Team Racing Pues bueno Era un juego divertido En su momento Pero bueno A ver qué mejoras Han introducido Aparte de la mejora gráfica A ver qué cositas Han introducido Tengo entendido Que meten más contenido A nivel de pilotos Y de circuitos Con respecto al original Pero vamos a ver Qué ocurre Este sale solamente En consolas Este es multiplataforma Salvo en PC Sale en Xbox En Playstation Y en Switch Pero no sale en PC Día 21 de junio A ver qué tal está También me imagino Que esto de Crash Team Racing Viene un poco Como consecuencia Del éxito que tuvo La trilogía De Crash Bandicoot Entonces pues Hace un par de años Pues quizás se han animado A lanzar también Este Crash Team Racing A ver si hay buena acogida También por parte del público Y este me parece De los más interesantes Día 27 de junio The Sinking City Esto es un Esto lo hace la gente Esta que desarrolló La aventura esta De Sherlock Holmes Crimes and Punishments Que os sonará seguramente Es un juego que Sin ser triple A Pero ha tenido Cierta recepción Por parte del público Ha tenido una acogida Bastante positiva Crimes and Punishments Pues esto lo desarrolla La misma gente Que ahora mismo No me acuerdo Del estudio Como se llama Pero está ambientado Este The Sinking City En los mitos de Cthulhu De H.P. Lovecraft Escritor magistral Locura absoluta En esos textos Y bueno Pues la verdad Sea dicha La pinta que tiene el juego Estéticamente Me gusta mucho Me gusta mucho Porque por lo que se ha podido Ver hasta ahora Por lo menos A nivel artístico Creo que se refleja Bastante bien Todo lo que serían Los mitos de Cthulhu Precisamente De Lovecraft Entonces Si tiene más o menos La misma Como podrás decir El mismo desarrollo Las mismas mecánicas Que Sherlock Holmes Y más o menos Está en el mismo nivel Como juego A nivel de calidad Pues es un título Que me interesa sin duda Porque va a ser Esa misma calidad En este caso En lugar de Sherlock A mí Sherlock Holmes Particularmente No me interesa mucho Nunca me ha gustado demasiado El tema Sherlock Holmes A mí personalmente Pero sin embargo Esto de Lovecraft Ectulhu y tal Pues sí que me llama la atención Ectulhu o Chulu Llamadlo como queráis Pero A mí eso sí me llama la atención Entonces este es un lanzamiento Que No lo voy a comprar de salida Pero sí que le voy a seguir La pista muy de cerca Porque me interesa Me interesa la propuesta ¿De acuerdo? Este sale en PC Xbox Y Playstation 4 Y un día después Día 28 de junio Tenemos los dos últimos lanzamientos Importantes del mes Fórmula 1 2019 Que este sale En PC Y en consolas En Xbox Y en Playstation 4 Fórmula 1 2019 Que por lo que comentan Es de las entregas De la saga Que viene con más novedades También es cierto Que todos los años Nos dicen lo mismo Eso también es cierto Yo como novedad En los juegos de Fórmula 1 Quiero que un año La novedad sea Que salga en el mes de marzo Que es cuando empieza La temporada de Fórmula 1 Siempre digo lo mismo Con los lanzamientos De F1 de Codemasters No entiendo Por qué salen siempre A mitad de temporada No lo entiendo No entiendo por qué salen En junio Ha habido años Que han salido Incluso en agosto Los F1 estos de Codemasters Cuando la temporada Empieza en el mes de marzo Por establecer un ejemplo Muy sencillo de entender Que lo he comentado También más de una vez aquí Ya lo he comentado Dos o tres veces Al menos a lo largo del tiempo Esto es como si FIFA Sale en el mes de marzo Esto es como si FIFA En lugar de salir En septiembre Que es cuando empieza la temporada Sale en el mes de marzo Como si NBA 2K En lugar de salir En septiembre O octubre Sale en el mes de abril Dicen Bueno ahora que llegan Los playoffs Ahora sacamos 2K No tiene ningún sentido Pues esto es lo que hacen Todos los años Con Fórmula 1 En Codemasters Pero bueno Dicho eso Y terminada mi queja F1 de 2019 Que como digo Pues parece ser Que viene con bastantes novedades Y que han colaborado Ahí estrechamente Con Bueno lo mismo Que dicen siempre Para que la sensación De inmersión Sea todavía mayor Por parte del piloto Al final en un juego De este tipo Mi opinión personal Lo importante Es que sea divertido De jugar Me da lo mismo Que tenga un toque Más de simulador O un toque más arcade Eso a mi me da exactamente igual Pero que sea divertido El control Que sea divertido El manejo Que sea divertido Dedicarle horas ¿Vale? Fórmula 1 Y el día 28 de junio También Otro lanzamiento Más importante del mes Quizá Por nombre Por personaje Pues el más importante del mes Super Mario Maker 2 Que como podéis imaginar Sale solamente En Switch De manera exclusiva Y que como principal Novedad Con respecto al primer Super Mario Maker Trae la posibilidad De editar niveles En el entorno De Super Mario 3D World Además de juegos clásicos De la saga Mario También podrás hacerlo Y podrás jugarlos En un entorno De Super Mario 3D World Que es el Super Mario Que sale como sabéis En su momento En Wii U También pues trae Algunas novedades Por ejemplo A nivel online Se puede jugar De manera cooperativa Hasta 4 personas Niveles Que sean complicados También creo Que se puede Aunque a esto No le veo tanto sentido Pero se pueden editar niveles De manera cooperativa online Dos personas Pueden editar un nivel juntos Digo que no le veo tanto sentido Porque jugar un nivel Entre varias personas Si que lo veo divertido Editar un nivel Entiendo que cada cual Puede tener su idea Y su concepto De como hacer un nivel Entonces hacerlo simultáneamente Con otra persona Pues quizá no lo veo tan interesante Pero bueno Que trae funcionalidades online Y eso pues también Es una novedad Aparte de que pues Habrá más contenido Más herramientas En fin Por supuesto Pues le van a meter Un empujón Bastante importante A lo que sería El tema de creación De niveles Y personalización Pero bueno El concepto básicamente Pues será el mismo Que en el primer juego Descargarte códigos Para jugar niveles Que ha creado la comunidad Habrá me imagino Rankings también online De cuáles son Los mejores niveles Por semana Por mes De todos los tiempos En fin Pero que a quien le guste Mario Y quien quiera disfrutar De un juego de Mario Interminable Pues lo mismo Que se decía Con Super Mario Maker Hay que decirlo Con este Super Mario Maker 2 Un juego que Para todo aquel Al que le apetezca Pues echar un verano Lleno de plataformas Y del universo Mario Esos eran los lanzamientos Más destacados Según mi criterio Y según mi interés Y ahora vienen aquí Unos cuantos también Pues que vamos a comentar No hay mucha cosa Como digo Es el mes del E3 Pues viene la cosa ya Bastante descargada Por ese motivo Pero en cualquier caso Interesantes Y a seguirle la pista Día 4 de junio También recién salido Warhammer Charles Bane Esto como podéis imaginar Es un juego ambientado En el universo de Warhammer Pero es un hack and slash Por lo que yo he podido ver Es un hack and slash Que tanto en mecánicas Como en perspectiva Me recuerda mucho A Diablo 3 Por resumirlo así fácil Sería una especie De Diablo 3 Pero ambientado En el universo de Warhammer Así que en una perspectiva Como medio isométrica Cenital Más isométrica que cenital Pero me refiero Que tiene cierto ángulo La elevación de la cámara Con unas mecánicas Como medio combate Así muy hack and slash En fin A quien le guste Diablo Pues si le gusta Diablo A alguien Y también en el universo Warhammer Pues puede ser una combinación Interesante ¿De acuerdo? Warhammer Charles Bane Día 4 de junio Día 6 de junio Que esto sería el jueves MotoGP 2019 A mí la verdad Que MotoGP Pues no lo sigo mucho Dicha sea la verdad No A mí el tema de las motos Pues no me ha gustado nunca tanto Como el tema de Monoplazas Es así El tema del automovilismo Pues me gustan más los coches Que las motos Pero bueno A quien le guste el tema Del mundial de MotoGP El jueves sale la nueva entrega De MotoGP De este año Interesante también Tengo aquí apuntados Un par de De juegos Que ya han salido anteriormente Yo normalmente aquí No suelo apuntar Ya lo sabéis Muchas veces lo he dicho Que no suelo mencionar Juegos que ya hayan salido anteriormente En otras plataformas Lo típico de que a lo mejor Un mes te sale Un juego en esta consola O en esta otra Que ya salió hace un año En PC O viceversa No suelo comentarlo Pero me parecen dos casos Muy interesantes Entonces los vamos a apuntar aquí ¿Vale? Vamos a hacer una excepción Y los vamos a comentar aquí Día 7 de junio Este viernes Este próximo viernes Sale en PC De manera No exclusiva Como digo Porque ya estaba Ya salió anteriormente El año pasado En Switch Pero sale en PC Octopath Traveler Que hasta ahora Para mí Pues era quizá Uno de los juegos Más interesantes Que tenía en exclusiva Switch Octopath Traveler Este salió En el mes de julio Puede ser Julio, junio, julio Del año pasado Salió Octopath Traveler Pues este viernes Llega para PC La versión para PC ¿De acuerdo? Por estética Y tal Al ser un juego de rol Y demás Pues a mí me interesa Lógicamente También digo que Quizá es un juego Que me llama más la atención Para Switch Ya que Aunque no tenga Switch Pero me llama más la atención Por aquello que es un lanzamiento Que se lanzó en su momento Para Switch ¿No? Valga la redundancia Así que lo comentamos ahí Y día 27 de junio Y este es un tema también Interesante Sale para PC Heavy Rain Ojo con esto Quantic Dream Sale para PC Heavy Rain De la misma manera Que van a salir también Para PC Los juegos de Quantic Dream Heavy Rain Beyond Two Souls Y Detroit Become Human Van a salir todos En PC El primero de la tanda Va a ser Heavy Rain Este próximo día 27 Pero atención Salen solamente En la Epic Games Store En la tienda de Epic ¿Vale? Y esto es en principio Creo que no hay ningún plan Ni ninguna intención De que salgan nunca Para Steam Lo que pasa Es que en este caso Concreto Debo decir Que aunque Como sabéis Yo estoy Bastante en contra De todo esto Que se ha montado En los últimos meses Con las exclusividades De la Epic Games Store Para juegos multiplataforma Como puede ser El caso por ejemplo De Metro Exodus De Division 2 Y demás Hay algún caso más Por ahí En el caso este De los juegos De Quantic Dream Lo positivo que veo Es que son juegos Que seguramente De no ser por el tema De la Epic Games Store Nunca habrían salido en PC Se habrían quedado Como exclusivos En consola Entonces En este caso concreto Pues no me parece Una mala opción ¿Vale? Habría preferido Que salieran en Steam también Eso también lo digo Eso también lo digo Que seguramente Todo lo que estáis viendo Este vídeo prácticamente Estáis de acuerdo En que también Los habréis querido ver En Steam Pero quiero decir Es que como de todas maneras No iban a haber salido en Steam Pues por lo menos Es una posibilidad Para jugarlos en PC Para quien le interese ¿Vale? Así que Día 27 de junio Heavy Rain En PC Que como digo Será el primero Más adelante Saldrán Beyond Y Detroit Los juegos de Quantic Dream ¿Vale? Así que ya está Y nada Y por último No lo hemos comentado todavía Aquí en concreto Porque no es el lanzamiento Pero lo he dicho yo también Hace un ratillo El E3 Que es el gran protagonista Creo yo De este mes de junio Del 8 al 11 de junio Serían las conferencias Y luego toda la semana siguiente Del 11 al 14 o el 15 No sé qué días exactamente Son varios días abiertos al público En los cuales la gente Puede probar allí Los diferentes juegos Que llevan las compañías Al evento ¿No? Así que E3 2019 Quiero comentar Vamos a mirar aquí El calendario Eso es Día 8 Que es sábado Pues posiblemente Jueves o viernes Más probable el viernes Subiré por aquí Un pequeño vídeo A modo de previa Del E3 Por el canal Y bueno Pues comentaré un poco Pues Cuáles son mis sensaciones Hay un tema indiscutible Que es el tema Sony Este año Como sabéis Pues no tiene conferencia Eso es uno de los temas Que no quiero comentar ahora Porque lo comentaré en ese vídeo Será un poco Pues las sensaciones previas Al E3 Como hacemos aquí Todos los años ¿No? Que es un vídeo Que todos los años hago La previa de L3 Pues las sensaciones previas Que espero Que me gustaría ver Cuáles son mis deseos Así un poco más locos ¿No? De decir Hostia Pues me gustaría ver Este juego Que no está en ninguna quiniela Y demás ¿No? Y por cierto Antes también A modo de previa Que también lo hicimos El año pasado En el En el canal de Twitch En Que sabéis que hacemos Los directos y tal Vamos a hacer El miércoles por la tarde Que no sé Si esto lo vais a estar Viendo en Martes o miércoles No sé que día Lo vais a estar viendo Pero el miércoles por la tarde Voy a hacer un directo A modo de porra De L3 Que esto también Lo hicimos el año pasado Y será un poco Pues charla de juegos Y porra de L3 Y previa de L3 Así que también Miércoles por la tarde Lo digo ya También para que lo sepáis Si estáis viendo esto En martes Es mañana Y si lo estáis viendo En miércoles al mediodía Esta tarde Pues haré una especie De porra de L3 Como hice el año pasado Y la comentaré con todos vosotros Haremos unos pronósticos A ver luego En qué acertamos En qué nos equivocamos Etcétera ¿Vale? Así que eso lo haremos también En directo este año Como hicimos el año pasado Y ya está Pues nada Que en cualquier caso Pues hacemos la previa de L3 Y luego la semana que viene Pues iré haciendo No sé cuándo Tampoco No sé qué días Pero haré también Alguna cosita Algún vídeo Con un poco Resúmenes Ojo Más destacados Como también Hemos hecho todos los años Por aquí por Youtube ¿Vale? Así que es un poco La hoja de ruta Esto en cualquier caso Ya lo de la semana que viene Lo comento más en detalle En el vídeo Previa Que haremos aquí Pues el jueves o el viernes En el canal ¿Vale? Seguramente como digo Será más bien El viernes Así que nada Genios Pues nada Que espero que estéis muy bien Que espero que vaya bien La semana Que disfrutéis Si os apetece como digo Participar en la porra Pues mañana hacemos el directo Mañana como digo No sé si lo vais a estar viendo Esto en martes o en miércoles Pero el miércoles Día 5 por la tarde Hacemos la porra en directo Y ya está Que vaya muy bien todo Y nos vemos por aquí también Como a vídeos ¿De acuerdo? Un abrazo Cuidados mucho Hasta luego